Tu palabra es la vida, confío en ti Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable, camina en la ley del Señor, dichoso el que guardando sus presentos, lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tu palabra es la vida, confío en ti Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré.